Una hermosa doncella con un destino encantado. Al cumplir los 16 años, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y morirá. Y de ese sueño hechicero despertarás al calor del primer beso de amor. Que sea suena. Muy hermoso, ¿eh? El hechizo ha comenzado. La magia es real. Y un beso podrá cambiarlo todo. Es que los finales felices me encantan. El gran cuento de hadas de Disney. La bella durmiente. ¡Ay, todo es tan maravilloso!